Oye, una cosa. Y, ¿qué es lo que pasa? ¡Voy! Tengo fecho, ahora, tres bolas. ¡Voy! ¡Voy! Ahí va mi. ¡Voy! ¡Voy! Gracias por tu placer. Venga, una más y va a empezar. Vamos con la mano derecha. Toma con la mano derecha. Le dan tú derecha. ¡Ven! ¡Mamilia! Bendito. Ahora dos bolas más izquierdas. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la escala de Antonio! ¡Ya! ¡Vale! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! Bendito sea. No sé, yo lo sé, pero no pongo saca la rata. ¿Sí? Con una pelada. Tengo dos bolas rebotes. Tengo dos bolas rebotes. ¿No está bien? ¡Dos bolas rebotes! ¡Dos bolas rebotes! Bueno. Bueno, a lo mejor. Bueno. Vale, vamos por otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ications ¿QuéWesterei incluso? ¡éis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!